Quiero pedirte que me acompañes a una historia maravillosa y acompáñame a leer esta historia en segunda de reyes capítulo 4 y verso 1 una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo tu siervo mi marido ha muerto tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos lo que podemos encontrar en esta palabra lo primero es que la mujer va con Eliseo va con el profeta y lo que le dice recuérdate que es siervo era un siervo tuyo quiere decir que en su casa lo conocían como un siervo de Dios como alguien que respetaba a Dios era un buen hombre que seguramente le servía a Dios como te conocen en casa como un hombre que le sirve a Dios pero seguramente aquel hombre en algún momento se equivocó cometió errores porque fue a prestarle a quien no tenía que prestarle ahora el acreedor quería a sus hijos yo creo que en algún momento no se dejó guiar por la palabra estoy seguro que tenía mucho conocimiento pero el conocimiento sin fe no puede hacer la diferencia lo que nos da acceso a su provisión es tener fe en lo que conocemos de su palabra hay personas que a veces no conocen mucho de la palabra pero lo que van conociendo lo van creyendo yo creo que aquel hombre en algún momento se descuido y tenía todo el conocimiento que tal vez no tenía que ir con estos acreedores que un día no podían llegar por su casa iban a llegar por sus hijos tal vez si ya no tenían nada con qué pagar eran personas que iban a llegar a llevarse a sus hijos te imaginas lo que aquella mujer estaba viviendo hoy quiero decirte conoce de la palabra pero lo que te da acceso lo que te da acceso es la fe en la palabra para ver algo diferente en tu vida es lo que guarda lo que protege nuestras vidas la mujer supo a quien buscar fue donde el profeta yo creo que esta palabra desata un milagro en tu vida el milagro que necesites de salud en tu matrimonio en tu familia en tu vida en tus finanzas ella fue a buscar en la dirección correcta porque sabía que donde había visión había provisión toma la visión de Dios para tu vida la fe te da el acceso para tomar la visión de Dios no la visión de lo que hoy estamos viendo en el mundo la visión que Dios tiene para ti para tu familia hoy vengo declarando en tu vida que esta palabra trae un milagro trae manifestaciones de milagros para ti para tu familia verso 2 y el liceo le dijo que te haré yo declara me que tienes en casa declara me que tienes en casa no le parece curioso usted hoy que estamos en casa que nos estamos congregando en las casas le dice declara me que tienes en casa y yo siento muy fuerte esto de parte del espíritu prepárate para ver los más grandes milagros en casa prepárate para ver lo que nunca antes habías visto en casa le dice que tienes en casa no importa que tu casa esté rodeada de imposibles Dios hará milagros accesa por la fe a un milagro no importa que tu hogar en este mismo momento me digas es que está rodeado de imposibles también para esta mujer estaba rodeado de imposibles pero le dice que tienes en casa declara me yo en esta expresión llego a encontrar que le decía háblame con fe declara me que tienes en casa es en casa donde vamos a accesar a la gloria de Dios y mira lo que le dice y ella dijo tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite no ninguna cosa tengo solo una vasija de aceite y para qué quieres más si lo que tienes no lo valoras para qué quieres más si lo que tienes ahora no puedes valorarlo hasta que aquella mujer se quedó sin opciones descubrió la vasija aquello que ella creía que no tenía mucho valor terminó siendo de mucho valor estás listo para descubrir vasijas en tu casa estás listo para descubrir las más grandes oportunidades que jamás imaginaste descubre las vasijas descubre las vasijas descubre ahí en casa lo que Dios quiere mostrarte lo que Dios quiere hablarte hay personas que están diciendo yo no tengo nada y lo único que tienes es todo lo que Dios necesita es todo lo que Dios necesita lo que tienes lo que nos da acceso a ver un milagro no es lo que tenemos es lo que creemos con lo que tenemos esta mujer aprendió algo que la solución no está afuera está adentro deja de buscar soluciones afuera lo hemos visto en estos días afuera ha estado peor pero yo declaro que adentro de tu hogar estará mejor Dios trae sanidad, trae vida, trae restauración a tu hogar que este no es el peor tiempo este es el mejor tiempo para ti y para tu familia lo cambia todo esa fe que nos da el acceso a ver milagros y quiero darte esta palabra viene un tiempo en donde verás milagros en casa en casa serán provocados los milagros en casa nacerán las más grandes oportunidades tal vez ahora no puedes ir a tu oficina en donde ponías a pensarte por nuevas ideas no te preocupes Dios te visitarán sueños viene un tiempo inolvidable por eso estoy emocionado pero sobre todo el Espíritu Santo me ha estado inquietando para darte esta palabra y decirte viene el mejor tiempo de los milagros no puedes permitir que tu fe sea tocada porque será tu fe la que te dé el acceso para ver los más grandes milagros no afuera serán adentro adentro de casa porque has puesto tu confianza en Dios has puesto tu confianza en Dios aquella mujer estaba rodeada de imposibles en su casa pero fue una palabra la presencia y la dirección de Dios adentro de su casa que lo cambió todo yo quiero invitarte a que seamos agradecidos así nuestras peticiones estarán conectadas con nuestra gratitud para poder decirle Señor voy a valorar lo que hoy tengo pero voy a creer por todo lo que tienes para mi vida en mi casa el aceite no va a escasear donde hay visión hay provisión yo quiero darte esta palabra prepárate viene un tiempo de abundante provisión en todas las áreas de tu vida no solo económica en todas las áreas de tu vida en sabiduría en dirección en palabra en presencia de Dios allí cerrada la puerta ha llegado el mejor momento de la manifestación de los más grandes milagros de Dios ¿están listo para creerlo? la palabra y lejos y lejos